Oscar Paladine, director de la Fundación Ecuador Salva la Vida, se encuentra en Pérez Celedón, participando al tercer festival de bienvenida de aves migratorias que organizan en la comunidad de Santa Elena. Me invitó la Embajada de Costa Rica en Ecuador, la señora Nuri Solís, para que vengamos acá a un proyecto bastante interesante con Amacobas y un festival de aves en Santa Elena. Este ecuatoriano precisó que se trabaja en campañas educativas. Bueno, nuestra fundación se dedica específicamente a campañas educativas. Tenemos una campaña sobre los animales en pio extinción que ha llegado a más de 1.500 escuelas y colegios en todo nuestro país y más de 450.000 niños han visto esa campaña. Cuando empezamos era un problema muy grave, o sea, no conocíamos lo que teníamos. Y si queremos conservar, la clave es eso, primero tenemos que aprender para poder conservarlo. Paladine indica que en el país se podría implementar la campaña de Costa Rica Salva la Vida. Para ese trabajo se cuentan con rompecabezas en tres dimensiones de los animales. Tenemos que hablar mucho con ministerios de educación, con ministerios de ambiente, con gente de turismo, con gente de los colegios, para poder ir aplicándola y masificarla a nivel nacional. ¿Qué incluye esa campaña? La parte educativa en sí es conocer y la parte de materiales que tenemos son rompecabezas, lúdicos, en donde tienes la información del animal, un rompecabezas en tres dimensiones y ahí viene su distribución, qué come, cómo se reproduce y lo más importante, por qué está en peligro y qué podemos hacer para salvarlos. La intención es hacer conciencia en la población. Me encanta la parte ecológica. Por algo ustedes son el primer país ecológico del planeta. Una, también bastante sorprendido, es por la forma en que están trabajando la gente y se preocupan por la parte ecológica y del ambiente, lo que no tenemos en mi país. En mi país tenemos que ir poco a poco avanzando. Pero igual, mira, la misma pregunta que les hago a mis niños en Ecuador, lo mismo hice acá en Costa Rica. ¿Qué animales se encuentran en periodística en Costa Rica? El rinoceronte, la jirafa, el león, el oso panda. No tenemos ni idea de los animales de este país. Entonces, eso me pasó igual en Ecuador y por eso arrancamos eso. La idea es educación. El experto estará en el país hasta este lunes.